Con su venia, señor presidente. De la diputada. Presenta ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 36 bis de la ley para regular las sociedades de información crediticia. Esta reforma tiene como objetivo ampliar la información necesaria para el análisis de riesgo de las entidades financieras y por otra parte introducir una variable contextual. Los reportes de estas sociedades contienen la información necesaria para reflejar la educación financiera de la persona sujeta de análisis. Con ello, determinan la viabilidad de colocar o no un crédito. Esta decisión se puede tomar con mayor precisión y eficacia mientras exista más información disponible, poniendo así el acceso a la información como piedra angular en el ámbito financiero privado. La presente reforma busca introducir un elemento que se puede alterar el comportamiento crediticio debido a la situación económica, como es la contracción del Producto Interno Bruto. Esto se traduce en la pérdida de empleos. Por ello, se propone que en los reportes se ha señalado explícitamente en qué periodos reportados existe contracción económica, con base en la estimación trimestral realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Es importante utilizar, en primer lugar, estimaciones públicas para asegurar que no responden a intereses particulares y, en segundo lugar, para utilizar los indicadores que ya se elaboran en robustecer la legislación pertinente. Si partimos de nociones económicas más básicas, en el contexto de crisis es indispensable poner el dinero a circular e invertir. Mucho de esto se realiza con crédito debido a que ciertas tasas de interés bajan. A mitad de una crisis económica, es probable presenciar un comportamiento financiero diferenciado donde se realicen pagos mínimos, se liquiden, apliquen seguros de desempleo contratados con los créditos o se caiga en el impago. Con la modificación propuesta, se introduce nueva información de carácter cualitativo, ya que no es lo mismo caer en el impago por la pérdida del ingreso o disminuir el monto pagado por un ingreso reducido que por una irresponsabilidad financiera. Estableciendo la variable de crisis económica, es posible encontrar una razón que explica cierto comportamiento crediticio cuando el análisis en el conjunto del tiempo difiere. Las entidades financieras podrán decidir libremente si esta información es incorporada a su análisis de riesgo. Lo importante es la disponibilidad de información adicional. De la misma manera, no existe una vinculación al hecho de que por encontrarse en una crisis económica se deba otorgar el crédito. Señalar explícitamente la crisis económica tiene sentido cuando la afectación es generalizada, como actualmente se vive. Es decir, saber que alguien perdió el empleo y afectó su reporte crediticio solo es significativo cuando hay una condición persistente. La pérdida del empleo puede activar ciertos mecanismos como seguros de desempleo o reestructuras. Los primeros no serán aplicados a la población informal y los segundos se encontrarán con limitaciones futuras, ya que su utilidad dependerá de qué tan pronto se recuperen los niveles de ingreso, con lo que la afectación crediticia se dan reportes que cuentan con créditos vigentes y los que se están por otorgar. De aprobarse esta reforma, las variaciones en el comportamiento financiero pueden tener una explicación que incremente o disminuya el porcentaje de riesgo para los otorgantes. Las variaciones dejarán de ser disruptivas, evitando así presentar información distorsionada que muestre menor riesgo al otorgante o una mayor que elimine el buen comportamiento del contratante. Ante ello, la responsabilidad financiera de la persona deudora es distinta en tiempos normales o de crecimiento que en crisis. Esta diferenciación cualitativa es la que se busca sea considerada por las entidades financieras. Es cuanto, señor presidente.